A los jóvenes estudiantes de octavo nivel de la Academia Santa María, ustedes tienen el privilegio de celebrar el idioma español. Y recuerden siempre a Miguel de Cervantes Saavedra. Si no les gusta El Quijote, yo les voy a recomendar una novela, La Burbuja Invisible. Cuando ustedes leen esa novela mía, ustedes van a sentir curiosidad por El Quijote. Adelante, profesor, con su presentación del colegio. Saludos. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra ni que el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Miguel de Cervantes Saavedra. Como es de su conocimiento, durante este periodo estamos celebrando la Semana del Idioma. Y qué mejor manera de hacerlo, escuchando las experiencias de una autoridad escritural. Una mujer cuya pluma se ha elevado a lo más alto de la literatura panameña y con alcance internacional. Con ustedes, nuestra escritora Rosmarie Tapia. Bienvenidos. Buenos días a todos los estudiantes. Es un privilegio para mí estar entre ustedes. Yo le explicaba al profesor que como tengo tanta demanda y tengo restricción por salud, desde la pandemia yo solo salgo al medio. Tengo las defensas bajas. No estoy con ustedes, pero dadas esas condiciones, ya yo les tengo la fecha de la Feria Internacional del Libro para que ustedes vayan programando una visita. Del 20 al 26. Todo comienza martes hasta domingo. De esa manera, ustedes llevan todos los libros que tengan, yo se los firmo, porque miren, yo no puedo abarcar todos los colegios. A mí me leen desde el norte de Veraguas, la Comarca Nove, Punayala, Panamá, todas las provincias. Donde yo visite un colegio, tendría que visitarlo todo, porque si no vienen los reclamos, ay, porque el colegio es público, ay, porque usted prefiere a tal provincia. Entonces yo lo que hago es que en las ferias regionales o en las ferias internacionales yo estoy, ya aviso, tengo una divulgación grandísima para que sepan los días que yo voy a estar. Entonces en la Feria del Libro yo estoy todos los días. Ya más cerca les diré dónde pueden encontrar. Y si no hacen como los niños de Chitrés, que llegaron un día a la Feria, dieron una vuelta y no me encontraron y gritaban, Rosmerita, vía los testas, yo los oí y los fui a buscar. Así, así son los niños. Esa alegría que ustedes manifiestan por la lectura compensa todo el esfuerzo, porque no crean. El escritor pasa mucho tiempo solo creando su obra. Esa obra se crea en soledad y la compensa estos conversatorios con ustedes. O cuando uno se encuentra con uno de ustedes y dice, leí la novela y me encantó. O cuando me dan un testimonio, yo estaba en la pandilla y me salí. Yo iba a incursionar en la pandilla y no quiero la suerte de Tuti. Entonces, todo eso compensa. Y yo solamente les voy a contar cómo surge la novela de Roberto para darles a ustedes la oportunidad de preguntar. Yo llegaba a mi apartamento y veo la discusión de un taxista con un delincuente juvenil. Lo iba a golpear con una llave inglesa porque no le había pagado la carrera. En ese tiempo era un dólar la carrera. Y yo le pregunto al señor, ¿un dólar vale la vida del joven? ¿Un dólar su libertad? Porque yo voy a declarar en contra suya. Él baja la mano y dice, gracias, señora. Ustedes saben lo que dice el delincuente. La cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Yo de inmediato digo, delincuencia juvenil y pandillería. Cuando iba a poner el título, yo tengo que poner un título que siempre esperanza. Por eso Roberto por el buen camino. Desviaron el camino. Te equivocaste. Paga tu deuda con la sociedad, pero retoma el buen camino. Y ese es el mensaje. Hay un mensaje contundente que es el crimen no paga. Ese es el primer mensaje. Y el otro, la segunda oportunidad. Y que la sociedad le dé la mano para que ellos se apoyen y puedan caminar sin miedo. Ustedes creen que ellos quieren salir a jugarse la vida, pero desertaron de los colegios y la única manera de sobrevivir es con el delito. Entonces, si evitamos la deserción escolar, si lo preparamos y ellos consiguen una actividad productiva, yo estoy segura que no se van a jugar la vida. Porque el destino del delincuente son dos. O la cárcel o el cementerio. Gracias. Adelante las preguntas. Bien. Utilizamos entonces el mismo mecanismo. Así es. Le utilizamos ayer. Yo voy a ir llamando a los muchachos para que ellos hagan sus preguntas. Bien. Empezamos entonces por acá con Evelyn Donado. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué se necesita para ser un buen escritor? Los dos pilares que yo siempre digo. Yo diría que tres. Pasión, compromiso con una sociedad justa y atender a tus lectores. El escritor no es nadie sin sus lectores. Tú puedes tener 10.000 libros impresos y si no tienes lectores no está completo. No está completa esa actividad, pero compromiso no se puede olvidar. El compromiso tiene que ser fuerte porque hay que estudiar, hay que formarse, hay que investigar. No crean que uno se sienta y les cae manada el cielo. No. Hay que hacer una investigación. Gracias. Le cedemos la palabra en esta ocasión a Edgardo. Mi pregunta sobre el libro sería la siguiente. ¿Por qué Roberto, aún después de pagar la deuda social, porque ya sabemos que era malo al inicio, ¿por qué él tenía que morir aún después de haber pagado la condena y todo lo demás? ¿Por qué no podía seguir viviendo? Te voy a dar la respuesta. En la estructura yo no tenía que Roberto morir. Sin embargo, yo iba escribiendo y pongo, mataron a tú. Yo le di respiración artificial, yo suspendí tres días, no podía continuar. Después digo, voy a seguir. El mensaje estaba claro. Yo prefiero que muera Tuti en la novela y el chico que se cree el bravo de Boston, que se va a meter en la pandilla, diga, no me conviene meterme en una pandilla, porque los mismos pandilleros me pueden matar. Si tú ves la muerte de Roberto, ya Roberto, él tenía una conversión, se había confesado. Solo el delincuente se rehabilita cuando mira hacia Dios y se da cuenta todo lo que hizo. Él decía, la vida te cobra. Ese mensaje final de Roberto, que le dice a Luis Carlos, no abandones a los pelados, sigue con la fundación. Esa es una muerte redentora y Roberto vive para siempre en la fundación Roberto por el Buen Camino. Esa muerte de Roberto tiene un significado que es el mensaje contundente. El crimen no paga. Roberto era homicida. Mataba a un padre de familia para quitarle el sustento. Mataba al otro, mataba al otro. El que a hierro mata no va a morir a sombreras. La vida te cobra. No es que Dios te castiga. La vida te devuelve lo mismo que tú vas. Y cuando los muchachos en riesgo social leen, mataron a Tuti, yo no quiero que me pase esto. Y ahí está el mensaje. Mira que a pesar de que mataron a Tuti, el lector sigue leyendo para ver qué pasa. Y se da cuenta que Tuti siembra ese mensaje. No te metas en la pandilla porque pagas con tu vida ese error. Ahí está el mensaje directo y claro de Tuti. Pero Tuti, toda la actividad que hace Tuti, genera lo de la fundación y se salvan muchos de sus amigos. Y lo van a ver en la continuación de Roberto por el Buen Camino que se titula 20 años después. Cuando ustedes lean 20 años después que la historia se configura y se complementa, van a entender muchas cosas. La vida del delincuente es dura y no podemos tener una visión romántica. Porque después los niños se meten en la pandilla desde los 8 años y a los 15 años están muertos. Roberto, les llevo ese mensaje. No te metas en la pandilla porque te juegas la vida. Gracias. Adelante, María Ángel. Buenas, buenos días. ¿Cuál fue la idea principal que le llevó a hacer el libro? Bueno, yo quería llevar un mensaje de esperanza. A estos muchachos que piensan que no les importa nada, que la sociedad es una cochinada. Acuérdense, cuando él insulta a María Cristina, que ellos piensen y la sociedad cambie su mirada. Ese muchacho que cometió un error es bueno. Y se ve en la escena principal de la novela, cuando María Cristina va a comprar venganza y sale un niño de 6 años. ¿Saben por qué lo puse desnudo? Simbolismo de indefensión. Un niño indefenso. Un niño bueno, que el entorno lo rompe y lo convierte en un delincuente, en un asesino. El niño nace bueno y que la sociedad despierta. Si no lo hace por amor, que lo haga por conveniencia. Porque si no ayuda a ese niño de 6 años a que termine la escuela, que se prepare, ese joven le va a poner una 9 milímetros en la cabeza y le va a decir, quieto man, si respiras te mueres. Desde que están pequeños no debemos permitir que abandonen la escuela. Ese es el mensaje de la novela. Ese es el fundamento de la novela. Despertar la solidaridad y que la mirada de la sociedad hacia esos chicos cambien. Porque si no, ellos no se van a rehabilitar nunca. Porque perdieron la fe en una sociedad justa, con oportunidades para todos. Allí está el núcleo de la novela. El tiempo que me duró, es que se la escucha muy bajo. El tiempo que me duró crear la obra, esa es tu pregunta. Bueno, entre investigación, redactar el libro y corregirlo, nueve meses. Pero te voy a decir, yo trabajo todos los días, descanso el domingo. Ahora quiero descansar desde el sábado en la tarde y el domingo. Hay gente que dice 10 años, porque en enero trabajaron un día, y en febrero en los carnavales, en marzo hace calor, en abril me voy para la playa. Así nadie termina. Cuando tú comienzas, tienes que escribir todos los días y establecer una rutina. Hacer investigación, entrevista, hacer un trabajo con ese compromiso y esa pasión que requiere un escritor. Yo demoré nueve meses. La próxima, gracias. Cómo no. Bien, seguimos entonces con Francisco. Buenos días. Le iba a hacer la pregunta, ¿en qué se inspiró y cuál es el concepto de la historia? Bueno, ¿en qué me inspiré en el evento ese que yo les narré al principio? Yo dije, yo tengo que despertar a la sociedad sobre esta gran pregunta. Es lo que quiere preguntarme a mí cuál es la premisa de la novela. ¿Qué el lector quiere resolver mientras lee? ¿Se puede el delincuente rehabilitar? Mi respuesta es la mayoría de los casos, sí. Hay delincuentes ya de muchos años que es imposible la redención, que se perdieron. Pero esos permanecerán en la cárcel. Pero si hay el delincuente juvenil, se puede rehabilitar, se le puede enseñar un oficio para que sea una persona productiva. Ese es el núcleo. Esa es la premisa de la novela. Muy bien. Creo que en este caso ahora hago yo una pregunta. Perfecto. ¿Cree usted que su obra Roberto por el buen camino ha podido tocar el alma de la gente y ayudarnos a ser conscientes sobre la delincuencia? Sí. En la presentación yo fundamos un círculo, estaba el profesor Ríos, invitamos 14 meses los chicos del Centro de Cumplimiento, fueron al círculo de lectura una vez al mes. Y les voy a decir que estos chicos quedaron asombrados. Cuando yo les dije, yo quiero invitarlos, conseguí permiso con la ministra y la viceministra. Y dice, vamos a ser camareros. Digo, no, ustedes van a ser el comité de protocolo. Nosotros. Había una señora ahí toda llena de prendas, toda muy elegante. Y me dice, yo le dije, pónganse lo mejor, vístanse muy bien. Dice, qué simpáticos estos chicos, ¿de qué colegios son? Digo, del Centro de Cumplimiento. Dice, ¿y eso qué es? Digo, el tutelar de menor. Dice, y nos van a robar. Miren lo que dijo. Cuando el chico va a presentar la novela, un chico que ahora es ingeniero, que estuvo en el momento equivocado y presenta la novela y dice, a los representativos de la sociedad que hay en este momento, yo quiero pedirle perdón. Digo, perdón, perdón, perdón. Ustedes saben quién era la que más lloraba, la que dijo que le iban a robar. Posteriormente a la novela, yo fui a un colegio, estaba promoviendo la novela y un chico se me acerca y dice, yo la leí porque mi hermano se la mandaron en la escuela. Yo no estaba en la pandilla, pero yo le hacía mandato. Eso era que le llevaba droga. Y yo le dije al jefe de la pandilla, no cuenten conmigo, acabo de leer una novela y pasó esto y esto y eso. Dice que el chico dijo, dame la novela. Un chico joven leyó la novela, dice, salte, tú todavía no has matado a nadie. Y te voy a decir una cosa, perdono a la escritora porque hizo que quisieran a Tuti. Todo el mundo que lee la novela llora la muerte de Tuti. Porque ya se había rehabilitado, como dice el joven, pero es que la vida te cobra. Por eso es que no hay que caer en el delito. No hay que caer y hay que evitar que los niños se metan en las pandillas. Una vez una señora de Barrasa me dijo que el nieto de ella, desde los ocho años estaba en una pandilla y que ya había disparado. Yo le dije, pero tiene que controlar a una mujer de menos de 50 años. Dice, es que usted no sabe de quién era hijo. El papá está preso. Digo, un momentito. A mí un niño de ocho años no me domina, ni aunque sea hijo del diablo y tenga los cachos prendidos. No puede ser que un niño de ocho años va a gobernar una mujer de casi 50 años. Digo, tienes que pararlo porque si no vas a llorar por su muerte. Hasta que quedó así, porque a la gente a veces hay que hablarle fuerte para evitar una tragedia. De eso se trata la novela. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces con Evelyn Donado. Bueno, mi pregunta es, ¿cuándo libro a Ale? Bueno, el número 27 se va a publicar ahora en julio. 27 novelas. Y ya comencé la número 28. Le pasamos la palabra entonces a Alexa. Mi pregunta es que si la novela tuvo el impacto que esperaba en los contos. Sí. Es más, mucho más. Miren, cuando Roberto por el buen camino fue la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura y me puso en el primer lugar en venta. Y desde el 2004 yo estoy en el primer lugar en venta. ¿Eso qué significa? Que tuvo impacto la novela. Que la novela gustó. Es más, para la feria yo hacía así como está en el fondo. En el centro ponía Roberto por el buen camino. Ustedes verán que a lo mejor ustedes tienen la portada anterior. Cambié de editor. Entonces, cuando yo cambio de editor, cambio de portada. Eso es bien importante. Ustedes no se dan cuenta que la portada anterior está basada en la vida de Tuti. Pero esta está basada en la premisa. Miren, él está estudiando. Él está leyendo. Se está capacitando. Y cuando ustedes vean lo que significó el recuerdo de Tuti en 20 años después, ustedes se van a dar cuenta que cambió la sociedad. Porque a veces brillamos más por la ausencia que por la presencia. Cuando nuestra presencia ha estado matizada por acciones que no fueron buenas. Él hizo daño. Pagó su deuda. Se rehabilitó. Pero los pandilleros lo siguieron hasta matar. No se metan nunca. Si ven a alguien que se va a meter en una pandilla, ustedes préstenle la novela, aunque no se las devuelva. Hacen un gran servicio a la sociedad. Adelante. Bien, seguimos entonces con Keila. Buenos días, principalmente. Buenos días. Mi pregunta es, de no haber muerto Roberto, ¿qué final le habría colocado? No te puedo contestar esa pregunta porque yo creo que toda la trama de la novela gira en torno al mensaje, el crimen no para. Si no hubiera muerto Roberto y Roberto se casa y en la isla de Flores no tuviera el nombre Romero y Tapia, sino Corín de Yard. Es una novela social. Cuando ustedes comprendan el término de la novela social, recrea la realidad que nos golpea, nos duele. Pero es la realidad. Y no podemos mirar para otro lado ni teñirlo con un romanticismo que no cabe. La vida del delincuente es dura y la novela tiene que ser dura. Si no, en vez de Romero y Tapia, hubiera dicho Corín Tellado. Yo creo que usted está muy joven para saber quién era Corín Tellado. Corín Tellado, una autora que escribía mucho, pero novelas de amor, novelas rosas, novelas romanas. Ustedes no ven cómo mami se burla cuando Luis Carlos va a decirse que ahora va a ser diputado y después presidente, porque ellos saben que la vida de ellos es dura. Adelante. Bien, seguimos en esta ocasión con Mariana. Buenos días. Mi pregunta es, ¿hubo algún escritor o libro que la ha influido en su trabajo como autora? No. Quien me ha influido como autora fue mi profesor de español, Roberto Carrizo. Y si yo tengo que sacar un libro que haya dicho, este libro tiene todas las técnicas literarias, es el Quijote de la Mancha, porque él era cervantino hasta los huesos. La novela La Burbuja Invisible, donde los abuelitos son cervantinos, hablaban con el idioma de Don Quijote, y el niño quiere entender lo que hablan sus abuelos, lee el Quijote, se enamora del Quijote, y el niño hace una parodia de Sancho Paz. Esa novela es de lo más divertida. Entonces, el profesor Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura, y él era cervantino. Él amaba la lectura del Quijote. Todos los días, el Quijote. Adelante. Muy bien. Abdiel Archibol. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué le diría a sus personajes si lo tuviera usted? ¿A cuál de los personajes? ¿A Roberto? Bueno, a mí me hubiera gustado conocer a Roberto antes de que incursionara en la pandilla. ¿Por qué? Porque yo le hubiera dicho, ese camino tiene dos destinos, la cárcel o el cementerio. Los delincuentes mueren jóvenes. No le causes ese daño a tu mamá. Regresa a la escuela. Regresa a la escuela. Estudia. Capacítate. Busca un trabajo. Y sea un hombre de bien. Y sea un hombre de bien. Eso le hubiera dicho. Vamos con Hanna. Buen día a todos. Buen día a todos. ¿En qué año fue creado el libro de Roberto? 2004. 2004. 2004. Esa fue mi cuarta novela. Y fue cuando explotó mi actividad literaria. Roberto sigue siendo mi novela más vendida. 103.500 ejemplares editados. La novela más leída de todos los tiempos en Panamá. Bien, vamos con Esteban. Buen día. ¿Cómo se siente crear Roberto Huecamino? Bueno, yo nunca me imaginé este éxito. Les tengo que ser sincera. Yo soy una mujer optimista. Pero pensar que iba a crecer tanto mi actividad literaria, tanto que el jueves yo tengo cinco conversatorios virtuales. Si hubiera sido presenciales, no podría, porque son en diferentes lugares, norte de Veragua, llego a la comarca, llego a todas provincias centrales, Panamá. Con el enlace de mis redes sociales, ahora a las 11 le toca Niña Bella. Y a las 4 de la tarde vuelve Niña Bella para los de la jornada de la mañana. Entonces, toda esta semana, pero el jueves fue el día de mayor actividad. Ahora, en la noche, a las 8 de la noche, yo tengo un conversatorio con un círculo de lectura. Y ustedes lo pueden ver por las redes sociales. Porque yo compré una, me suscribí a una plataforma. Y ustedes están saliendo ahora en Facebook. En Facebook siembra de lectores Twitter, LinkedIn, el canal de YouTube y en la plataforma madre en ReStream. A ustedes ahora mismo, no solo los ven en Panamá, los ven en España, en México, en Colombia, Salvador, Filipinas. Hay lugares donde ponen el traductor porque se extrañan ver a niños conversando sobre el libro. Tienen cobertura internacional y nacional, que es la más importante. Nunca lo imaginé, nunca. Tengo que ser sincera. Adelante. ¿Quién falta? Bien. Seguimos con Alexa. Buenos días. Mi pregunta es, ¿quién fue Roberto y por qué la novela trata de una persona quien estuvo en malos pasos? Bueno, esa pregunta, la última, es consecuencia de lo que yo vi del delincuente juvenil. Ese nivel de inconsciencia. ¿Quién fue Roberto? Roberto es un personaje ficticio. Que se crea después de una gran investigación sobre delincuencia juvenil y pandillerismo. Yo hice una investigación. Entonces creé un personaje de ficción. Porque la ficción nos ayuda a comprender la vida, a comprender de todos los tutis de Colón, de Panamá, de todas las provincias. Porque ahora hay delincuentes hasta en el interior. Esas figuras se crean para llevar ese mensaje. Estudien, no abandonen la escuela. Sean personas de bien. Ese es un personaje de ficción que tuvo inspirado también mi hermano en Chifré. Ayudaba a dos chicos que estaban en la cárcel, sobre todo uno. No tenía zapatos, no tenía medicina, era muy joven. Y yo veía que cuando Tuti, le decían Tuti, llamaba a la oficina, mi hermano lo dejaba todo para atender. Esa amistad entre un empresario próspero y un chico de la calle, un delincuente. Yo no la comprendía. Hasta que conocía a los chicos del centro de cumplimiento. Y vi que detrás de todos esos chicos hay una historia de injusticia social. Hay una historia triste. Y si logramos procurar, porque yo no estoy de acuerdo en distribución de riqueza, de oportunidades. Que estos chicos tengan la oportunidad de una carrera técnica, de ganarse la vida, minimizamos la delincuencia. Tuti es todo ese chico que no ha tenido oportunidad y que ha escogido el camino del mal. Y por eso escogí, por el incidente que yo vi y la inconsciencia de ese chico. A ellos también hay que hacerle un llamado de conciencia y decirle, cuidado, te juegas la vida. Muy bien. Tengo otra pregunta. Perfecto. ¿Por qué en nuestra sociedad actual, a las personas que han sido víctimas de delincuencia, se les dificulta tanto perdonar a su agresor? Como lo hizo claro está Luis Carlos. En Chitré presentamos la novela en la casa y todo el mundo decía, eso es imposible. Y se paró un detenido y dijo, yo golpeé y le causé lesiones graves a un señor para asaltar. Yo dije, este señor tuvo dos meses en el hospital, estuvo muy grave, jamás me va a perdonar. Me arrepentí porque lo que tenía no era mucho. Tres meses después, el señor todavía con efectos de los golpes y la esposa lo fueron a visitar. Le llevaron artículos de aseo, revista, le llevaron un jugo. Y él dice, pero ¿quiénes son ustedes? Dice, yo soy la persona que tuvo el pie. Dice que eso le dolió tanto a él. Dice, y te perdonamos, pero cambia de vida. Cuando llegó la mamá que tanto la había hecho sufrir a visitarlo, el detenido se incó y le juró a la mamá que él nunca más cometería un delito. Que prefería morirse de hambre que cometer un delito. Como una buena acción. Y ustedes dicen, eso no puede ser. Sí puede ser. Acuérdense que a María Cristina le mueve el corazón cuando ve a ese niño indefenso. Y entonces ella dice, los niños nacen buenos. El entorno los corrompe. Ese es el mensaje principal. Que la gente tome conciencia. Y cuando tú odias a alguien, tú sufres más que la persona a quien tú odias. Porque es como tomarse un veneno para que muera tu enemigo. Tú te quedas lleno de resentimiento. Y el perdón no significa reconciliación. Sino renunciar a la venganza. Al ojo por ojo. Dejar todo. Que se vaya. Porque si tú no perdonas, te haces rehén de la persona que te hizo sufrir. La instalas en tu mente y desde tu mente te sigue haciendo daño. Así es que la receta para estar tranquilo en paz es perdonar. Eso no significa que vas a andar con esa persona. Ya tú sabes cómo es. Pero significa no pagarle con la misma moneda porque no eres igual a él. La gente le cuesta mucho perdonar. Pero el perdón tiene su fruto. Y es la paz y la tranquilidad. Adelante. Bien, le cedemos la palabra a Eva. O sea que el libro, no, el libro no. El personaje de Roberto hace referencia a jóvenes de su edad que pasan por algo similar. Sí. Esa es una enseñanza. Es como si Tuti Roberto, acuérdense que cuando se rehabilitó no dejó que lo llamaran Tuti, más sino Robert. Es como si Robert les conversara a esos chicos en riesgo social o que han desviado el camino. Cambia. Yo di mi vida para dejarte este mensaje. Y el personaje de ficción se convierte en un llamado de atención a todos los delincuentes. Esa es otra de las actudes de la novela Roberto por el buen camino. Yo estoy segura que si ustedes le dan una relectura a la novela, ya la van a ver con otros ojos. Por eso la importancia de estos conversatorios. En Tokume, un chico me dijo, oye, escritora, ¿usted por qué mató a Tuti? Digo, ¿quién te ha dicho que yo lo maté? Lo mató la pandilla. Y por su vida, el mensaje es que tú no te metas a la pandilla. Entonces, la muerte de Tuti cobra significado. Dice, ah, no, yo no voy a meter a la pandilla. Pero yo lo vi, como dice Ruben Blay, con el tumbado que tienen los guapos al caminar. Él estaba a un paso de incursionar en una pandilla. Y quiero que sepan que las gavillas son peligrosas. Esas gavillas terminan en pandilla. Ustedes rodense de gente similar a ustedes. Si hay una persona, oriéntenla. Si esa persona no quiere orientación, aléjense de ella. Porque los puede arrastrar al mal camino. Adelante. Bien, continuamos entonces con María Ángel. Buenos días. Buenos días. ¿Y si usted tuvo alguna manía al escribir o leer el libro? No, no. Yo tengo disciplina. Disciplina es que yo me pongo un horario. Yo voy a escribir de tal hora a tal hora. Voy a investigar primero. De tal hora a tal hora. Voy a hacer las entrevistas, todo planificado. Eso se llama estructura. Porque una novela sin estructura se cae. No es que tú te sientas a escribir lo que te sale a la cabeza. Tú tienes que tener una estructura. Puede que te desvíen la estructura. Yo no tenía que matar a Tuti. Y después comprendí la muerte de Tuti. Porque era una novela social. Y estos chicos, muchos tienen ese desenlace. Y que sepan el peligro que corren. Muy bien. Ya para ir casi cerrando, tenemos una pregunta de Alana. Mi pregunta sería, ¿qué consejo le daría a los jóvenes para no caer en malos pasos? Primero, las compañías. Antes las abuelas decían que mira con quién andas y te diré quién eres. Mi mamá usaba otro. El que con lobo andas, aullar aprendes. Lo peor son las malas compañías. Eviten las malas compañías. Jamás pasen por su mente dejar la escuela. Tienen que terminarla, aprender una carrera, buscar trabajo y ser productivo. Así es como la vacuna contra la delincuencia. Y gavilla jamás. Porque de la gavilla a la pandilla hay un paso. Lo mismo mensaje para los acosadores. Los que hacen bullying. Del acosador, del agresor. El que hace bullying al delincuente hay un pasito y bien cortito. Así que tengan cuidado con eso. Otra pregunta de Keila. Buenos días. ¿Con qué escritor usted hubiera querido colaborar para hacer una novela? Yo novela Cuatro Manos no me gusta. ¿Por qué? Porque yo a partir de mi primera novela, porque hice un ejercicio, me capacité, yo encontré mi voz. Y una novela donde se encuentren dos voces no me gusta. Un ensayo lo pueden hacer entre dos científicos, dos especialistas. Una antología de cuentos, cada uno hace un cuento. Pero la novela es un universo que debe ser creado por un solo escritor. Bien, continuamos con Juan Diego. Hola, bueno. ¿En qué se inspiró para hacer el diseño del libro? Bueno, el diseño lo hace mi sobrino Kevin Raymer. Él estudia la premisa de la novela, un resumen que yo le hago, a veces lee el libro y él saca. Yo no incursiono en otro. Esto es para los artistas gráficos y es importante la portada, porque a veces para ahorrar el escritor le dice al vecino, ve, cóbrame 10 dólares y hazme una portada. Y viene un mamopreto y la portada espantosa y nadie se la mira. Mira, la portada es importante, tiene que reflejar el argumento o la premisa de la novela. Yo lo apruebo o lo desapruebo, o digo modificaciones. Yo le dije, yo quiero un niño leyendo porque la premisa... Estos niños, si se hacen lectores, no se salen de la escuela. El lector siempre es buen estudiante. Entonces, yo quise llevar esa. Y él me lo interpretó perfecto. Ya una pregunta más, profesor, porque yo voy a las 11. Claro. Otro conversatorio. Vamos cerrando entonces. Y en este caso cierro yo con una pregunta. ¿Alguna vez usted ha pensado en crear una fundación como la que nosotros en ese libro, Roberto, Por el Buen Camino? Yo no sé si ustedes se acuerdan de la comisionada Ceres, la que murió en el helicóptero. Ella iba a hacer la novela y yo le iba a facilitar el nombre de Roberto Por el Buen Camino. Pero le pidieron que trabajara un año más. Y yo le dije, no, retírate ya de la fundación. Y sucedió el accidente. Yo no puedo manejar una fundación como esa y seguir escribiendo. Ella era la persona perfecta. Fue comisionada de la niñez, de la policía de la niñez. Tenía muchas conexiones. Pero si algún día alguien serio con un trabajo de fondo quiere hacer la fundación, yo le facilito el nombre porque tenía ya las puertas abiertas. Muchos habían leído Roberto Por el Buen Camino. Pero hay muchas fundaciones que se encargan de eso. Hagan la investigación, muchachos. Hay una fundación que la hizo el señor Tribalbos. Jesús, luz de oportunidades. Esa fundación ha ayudado a muchas personas. Hay otras, creo en ti. Hay muchísimas fundaciones que para la novela del 2004 no existían. Bien, con ustedes, Alana, para el cierre. Los estudiantes del octavo grado, sede de la Academia Santa María, les agradece el tiempo que usted nos ha dedicado para contarnos sus experiencias. Bien, atesoraremos sus palabras que nos han resultado muy motivadoras para nosotros. Muchas gracias. Excelente. Esta niña puede ser escritora. Yo les voy a recomendar que lean la segunda parte 20 años después. Todo el que tiene una duda en el argumento y lee 20 años después, la protagonista es mami, la mamá de Tuti. Termina la secundaria, se gradúa de trabajadora social y es quien, la mano derecha de María Cristina. Si acuerdan del niño que sale desnudo, el hijo de mami, ese es una sorpresa en la novela. Lo mismo que Guardito, el niño policía, es el jefe del comando alfa, antisecuestro. No se pierdan de leer 20 años después. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Cada vez que lean una novela mía, yo estoy con ustedes. Y en la feria, vayanme a visitar que yo los voy a recibir con mucho cariño. Gracias. Claro está que vamos a visitarla y esperamos tenerla por acá presencialmente como le expresé ayer. Nos vemos, fuertes abrazos y muchísimas gracias.